Sonido Pad-pad-pad-pad-pad-pad-chuco Pad-pad-pad-chuco Pad-pad-chuco Mamas y caballeros, bienvenidos al nuevo espectáculo Al nuevo espectáculo audiovisual El sonido del barrio El sonido del barrio Sonido Pad-pad-pad-pad-pad-pad-chuco Durante este tiempo ausente en el ambiente sonidero Tras haber traspasado la frontera Para poder mejorar nuestro equipo de audio amplificado Nuestro equipo de audio amplificado Iluminación robótica Pantalla de video La nueva calidad El estudio digital Con una potencia aumentada y corregida Ahora regresamos Más fuerte que nunca A nuestra ciudad natal Ixmiquilpan Hidalgo Orgullosamente De la colonia Felipe Ángeles Coyambi Yagrán Con un nuevo concepto Hecho realidad Parpachuco Sonido Parpachuco Nuestro sueño Poner el ambiente Y hacer bailar a multitudes Proyectando La buena música grabada Cumbia Y esta es para que la estrene Salsa Blanguense Blanguense Discotec Reggaetón Y por si fuera poco Rock and roll Toda la música de vanguardia De la ayer y del futuro Queda con ustedes En cabina Julio Serrano Conocido como DJ Wero Mix Bienvenidos Iniciamos Sonido Parpachuco Parpachuco Sonido 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 Gracias.